Enviados especiales de cerca de 200 países iniciaron el jueves una cumbre en Kigali, capital de Ruanda, para buscar un acuerdo que permita reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La misión es eliminar progresivamente el uso de hidrofluorocarbonos utilizados en refrigeradores, aires acondicionados y aerosoles que impactan catastróficamente al calentamiento global. La reducción de estos gases es crucial para alcanzar los objetivos planteados por el histórico Acuerdo de París del año pasado, que pretende mantener la temperatura del planeta por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. Creo que deberíamos tener un acuerdo para mañana en la noche en Kigali, y pienso que será lo suficientemente ambicioso porque las partes están de acuerdo en que su protocolo también es un protocolo que puede salvar el clima. Y con ese reto creo que se han dado cuenta de que pueden alcanzar una reducción de medio grado del calentamiento esperado para fin de siglo. Los hidrofluorocarbonos fueron introducidos en los años 90 tras la aprobación del protocolo de Montreal que buscaba proteger la capa de ozono. Sin embargo, se ha descubierto que estos gases son incluso peores para encerrar el calor en la atmósfera que el dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero.